Apple ha lanzado la quinta beta de iOS 18 y en este vídeo te estaré contando las nuevas funciones y cambios que Apple ha hecho con esta versión así que comencemos antes de empezar un detalle bien importante es que esta semana no tuvimos una beta de iOS 18.1 así que tendremos que esperar quizás a la semana que viene para ver qué otras funciones de inteligencia artificial Apple comienza a colocar en estas betas de iOS 18.1 debemos de recordar que todavía no están todas las funciones de inteligencia artificial como es el caso de Genmoji para poder crear emojis utilizando inteligencia artificial ni tampoco la parte de creación de fotos así que todavía hay muchas funciones que faltan por ver en estas versiones beta vayamos ahora a esta quinta beta de iOS 18 y para la sorpresa de muchas personas Apple anunció una nueva función que no había mencionado en su evento cuando presentó iOS 18 y es una enfocada en Safari y esta se trata de ocultar elementos no deseados en páginas web como por ejemplo estas alertas o anuncios en fin cualquiera de esos elementos que no te llame la atención y no quieres verlo a la hora de disfrutar cualquier página web ahora vas a poder removerlos de una manera bastante fácil un detalle bien importante como puedes ver en esta advertencia es que esto no será permanente si es un anuncio o algo que se actualiza constantemente puede ser que aparezca otra vez así que no es un bloqueador de anuncios porque eso obviamente sería un poco controversial para Apple porque estaría quitándole dinero a las páginas web así que esto no es un bloqueador de anuncios per se vamos a ver enseñarte cómo es que funciona apretamos aquí el botoncito de menú y vamos a hablar que la parte de ocultar distracciones y ahora aquí puedo tocar diferentes elementos de aquí toque la foto vamos a tocar aquí este elemento aquí que como si fuese la parte de estos anuncios que te hacen las páginas le doy aquí a borrar y aparecerá como si fuese tanos eliminando las cosas de en el mundo y ahora le de aquí listo y ahora no estaré viendo esta alerta vamos aquí entre un artículo para ver si vemos algún anuncio para poder borrarlo aquí no aparece el anuncio pero puedes ver el espacio donde estaría esta publicidad vamos aquí a tocar el botoncito de ocultar distracciones y ahora puedo tocar esta parte y le de aquí el botón de ocultar y ahora ni siquiera me está me estará apareciendo esta parte que indica que ahí había un sistema de publicidad algo que también estará haciendo este sistema de ocultar distracciones es borrar estos vídeos que aparecen en las páginas web que son un poquito molestosos de aquí ocultar distracciones y puedo tocar este vídeo y le digo ocultar y ahora el vídeo estará desapareciendo puedo tocar este anuncio aquí en la parte inferior ahí se estará borrando pero una vez más es posible que te aparezca otra vez porque como mencioné esto no es un bloqueador de anuncios sino que puedes borrar y eliminar esos elementos para que tengas una interfaz un poco más limpia aunque en este momento no logro que aparezca estas alertas de cookies muy importante es que si las ocultas pues realmente no estás aceptando a darte información simplemente estás ocultando esa alerta así que tengas en consideración a la hora de utilizar esta función otro detalle importante es que todos los elementos que ocultes se estarán guardando en tu dispositivo localmente no significa que se estará vinculando con tus otros dispositivos de apple así que se oculta es un anuncio en esta página no se está ocultando cuando lo abras en el ipad o en tu computadora eso es otra parte que tienes que tener en consideración a la hora de utilizar esta función ahora bien digamos que por ejemplo quiere regresar un elemento que ocultaste sin querer o que realmente quiere volver a que aparezca pues le damos aquí el botoncito del ojo en el menú y le damos otra vez a la parte de mostrar elementos ocultos y estarán volviendo a aparecer aquí puede ser que tenga que cargar la página otra vez y me estará apareciendo el anuncio que borramos hace unos segundos para que puedas regresar estos elementos a la página web en realidad me sorprendió bastante que apoya ya lanzado una nueva función que no mostró en su evento para desarrolladores así que ya veremos qué estará pasando durante las próximas semanas debemos de recordar que ya estamos muy cerca para el lanzamiento de esta versión final de ios 18 así que no creo que veamos más nuevas funciones pero quizás apple nos puede sorprender en las próximas semanas pasemos ahora a la aplicación de fotos y es que luego de muchas críticas de muchas personas que realmente no les gustó el nuevo diseño de la aplicación de fotos en la cual teníamos un carrusel que te puedan mover en la parte superior aquí de la aplicación pues a por la removido eso sino que ahora todos esos elementos que aparecen ahí como por ejemplo un álbum que ya fijado de tus últimas vacaciones o por ejemplo las fotos de tu mascota en fin todas esas cosas estarán viviendo ahora en la parte inferior vas a tener que bajar para poder ver esos en esos diferentes elementos como por ejemplo aquí los álbumes pues aquí lo tendrás en esta interfaz también vas a poder tener las mascotas los lugares destacados los recuerdos los viajes y que has hecho algún viaje fotos destacadas y entonces aquí ahora vas a ver la parte de tipo de contenido los otros elementos y entonces aquí en la parte inferior es donde encontrar la parte de personalizar es decir si por ejemplo no quieres que te aparezcan las colecciones destacadas esto simplemente es un ejemplo o las fotos destacadas pero aquí puedes ir ocultando estas partes desde la aplicación de fotos para que no te aparezcan esos elementos pero ya no vas a poder fijar elementos como vimos anteriormente en las pasadas betas de ios 18 en realidad para mí este cambio que ha hecho a pues no es uno correcto yo creo que estas funciones de la aplicación de fotos están bastante interesantes y le daban un diseño bastante diferente y único a esta aplicación yo entiendo que quizás puede ser muy dramático para la gran mayoría de las personas pero quizás darle la opción a las consumidores para que puedan elegir si quieren este diseño o no este cambio que estamos viendo en la aplicación de fotos quizás te puedes recordar lo que sucedió hace algunos años con la aplicación de safari especialmente en el ipad y en las computadoras de apple que tiene este diseño de las pestañas bastante chocante y diferente en ese aspecto considero que a por sí hizo un error pero en esta parte de la aplicación de fotos considero que este diseño anterior que teníamos con el carrosel era uno mucho más innovador y diferente volvamos ahora a los cambios que vemos en esta quinta beta de ios 18 y es que ahora cuando vas al centro de control la compañía hizo unos cambios bastante sutiles y es que por ejemplo en el icono de ahorro de batería en el icono aquí de grabar la pantalla en fin ahora en muchos elementos con un poco más de transparencia como habíamos visto anteriormente te estaré colocando aquí una comparativa entre esta quinta beta de ios 18 y lo que habíamos visto anteriormente también lo vemos por ejemplo en la parte de duplicar pantalla este cuadrado que está atrás tiene un poquito más de transparencia de lo que habíamos visto anteriormente como también el icono de la flecha alrededor del candado para bloquear la rotación todos esos iconos ahora tienen un poco más de transparencia y considero que se ve un poquito más modernos y mucho más bonitos así que en ese aspecto considero que este cambio si es uno que vale la pena al momento de grabar este vídeo realmente estos son los cambios y nuevas funciones que hemos visto en esta quinta beta de ios 18 pero en mi pasado vídeo de la cuarta beta se me olvidó mencionarles un nuevo cambio y es que ahora dentro de carplay el sistema que te permite conectar tu teléfono a tu carro ahora la compañía incluye diferentes fondos que son basados en el fondo predeterminado de ios 18 para que también en tu carro tengas un poco de diseño de ios 18 bueno y el último cambio que quiero compartir con ustedes es sobre la cuarta beta de ios 18 pero como ya lo instale en mi iphone 15 porque mi iphone 15 pro tengo ios 18.1 pues es que ahora la parte de la linterna esta interfaz que tenemos aquí pues que hemos visto anteriormente de forma exclusiva en los iphone 15 pro pues ahora ha llegado aquí a los iphone 15 regulares para que puedas tener esta interfaz un detalle bien importante es que aunque puedes encontrar aquí la intensidad de la linterna no puedes cambiar cuán ancha o cuán delgada es al parecer eso solamente será exclusivo de los iphone 15 pro y pro max pero ahora en los iphone 15 pues puedes tener esta interfaz que se ve bastante futurística e interesante ya veremos si en más dispositivos de apple estaremos viendo esta interfaz pero el momento de hacer este vídeo solamente está disponible en los iphone 15 y en los iphone 15 pero bueno y con este último detalle te contado todo lo que está presente en esta quinta beta de ios 18 como también algunas funciones que olvidé mostrarte en mi vídeo de la beta 4 de ios 18 ahora que hemos llegado a este punto quiero decirte cuando estaremos viendo el lanzamiento de ios 18 y es que como hice en mi vídeo del iphone 16 y cuando estará llegando pues seguramente es posible que veamos el lanzamiento de ios 18 en algún momento durante la segunda semana o tercera semana de septiembre los iphone 16 seguramente se estarán presentando ya sea el 9 de septiembre o el 10 de septiembre y estarán llegando el 20 de septiembre más o menos así que seguramente durante esa semana es que estaremos viendo el lanzamiento de ios 18 para que todos ustedes que no está en esta beta puedan tener acceso a estas funciones bastante innovadoras e interesantes de esta actualización pero bueno ahora si hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios y nuevas funciones ya quieres tener este sistema de borrar elementos no deseados en safari o preferirías ante el diseño que habíamos visto anteriormente en la aplicación de fotos déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y ahora que hemos llegado al final dale like y suscríbete si te gustó este vídeo eso nos ayuda un montón gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y y ¡Gracias!